¿Qué es el programa de la ciudad de Posadas? En este caso de poder tener la experiencia IMAX, de que puedan ver una película, que es un cine como pocos a nivel mundial. Afortunadamente pudimos retomar el programa en este trabajo articulado con la Subsecretaría de la Juventud del Ministerio de Desarrollo Social. Fundamentalmente buscamos que conozcan todas las herramientas vinculadas a la economía del conocimiento que tienen a su disposición de manera gratuita. Además, por eso se conoce el Polotic, se conoce el Parque Industrial, el Silicon, la Escuela de Robótica y el Parque del Conocimiento. Así que sí, buscando ese conocer, no solamente el parque, sino también todas las herramientas que desde la provincia de manera permanente generamos. Estamos más que felices con los chicos, estamos encantados con la película, lloramos como tres veces más o menos. La verdad nos super encantó, una experiencia única. Vamos a compartirlo con los chicos, sacamos muchas fotos, muchos videos, vamos a comentarlo. Espero que esto se pueda volver a repetir. La verdad que es algo que nunca vi, algo que es nuevo para mí, muchos sonidos nuevos, algo, la verdad que es maravilloso. Es la primera vez que vengo, mucha tecnología, muchas cosas lindas y me encantó. Me gustó mucho la película, por primera vez que vengo al cine. La pantalla grande, es la primera vez que veo así, en la pantalla, mencioné algo que me gustó y se ve que en la película se muestra mucho la humildad. La pasé excelente en este lugar, es algo nuevo, no sabía que existía y le recomiendo a la mayoría de la gente que se acerquen y disfruten de este lugar. El cine me pareció algo innovador, algo muy lindo, la verdad es impresionante.